¡Soy el que te fortifica! ¡Soy el que te fortifica! ¡Mi victoria siempre dice! ¡Voy en tus propias narices! ¡Me corongo en burubuita! ¡Te digo la realidad! ¡Te lo voy a hacer saber! ¡Te digo la realidad! ¡Te lo voy a hacer saber! ¡Que te vaya a coronar! ¡Si es que no te ven con qué! ¡Que te lo vaya a coronar! ¡Si es que no te ven con qué! ¡Te lo pego con el cabello! ¡En el preciso momento! ¡Claro que tengo talento! ¡Ese que tú no te ven! ¡Claro que tengo talento! ¡Ese que tú no te ven! ¡Parecia yo tengo el don! ¡Y siempre me fortifica! ¡Pero este tipo gritón! ¡No me gana en burubuita! ¡Se que mi canto te espanta! ¡Se que mi canto te espanta! ¡Se que mi canto te espanta! ¡Parecia yo tengo a decir! ¡Yo soy la mejor garganta! ¡De los que he cantado aquí! ¡Yo soy la mejor garganta! ¡De los que he cantado aquí! ¡Mis palabras si son santas! ¡Yo te lo digo por siempre! ¡Porque es que la mejor garganta! ¡Ay son Fabián y Silvestre! ¡Son gente que tiene raza! ¡Son gente que tiene raza! ¡Son gente que tiene raza! ¡Y lo digo de forma seria! ¡Clicia, hablamos de piteria! ¡Tu partidio es Haidergaza! ¡Clicia, hablamos de piteria! ¡Tu partidio es Haidergaza! ¡Yo quiero que no te vante! ¡Yo quiero que te vante! ¡Aquí se lo va a aclarar! ¡Y este tipo perdurante! ¡Así no me va a ganar! ¡Y este tipo perdurante! ¡Aquí no me va a ganar! ¡Cuidado señor Miguel y hombre! ¡Las preguntas a la que es la conservadora! Por Haidergaza e Isaac Campo Carvajal ¡Para el cúbico presente y el jurado calificador! ¡No vamos! ¡Cuatro pie forzado! ¡Atención, Haider! ¡Atención, Isaac! ¡Que viva Namo Farfari! ¡Bien forzado! ¡Adelante! ¡Atención, Iván! ¡Atención, Iván! ¡Atención, Iván! ¡Atención, Iván! ¡Y este tipo perdurante! ¡Que viva Namo Farfari! ¡Atención, Iván! ¡Que viva Namo Farfari! Las caraguaras dirán, y el marquesote en lo alto Las caraguaras dirán, y el marquesote en lo alto Y las aves en su canto, que vivan a no parpar Y las aves en su canto, que vivan a no parpar Eres hijo de Urumita, eres hijo de Urumita Yo soy hijo de San Juan, una persona bendita, que vivan a no parpar Luis casi sabe tocar, otro hijo de Lucha Cueva En su tierra y fuera de ella, que vivan a no parpar En su tierra y fuera de ella, que vivan a no faltar. En tu santa es mi amigo, en tu santa es mi amigo. Toca el hilo sin los padres, por los siglos de los siglos, que vivan a no faltar. Por los siglos de los siglos, que vivan a no faltar. Hoy tocará con Fabián en esta tierra bonita. Hoy tocará con Fabián en esta tierra bonita. Porque gritan a un rubita, que vivan a no faltar. Porque gritan a un rubita, que vivan a no faltar.